Esa persona vive para eso, tú no tienes que vivir eso, pero al final sí yo lo que estoy viendo y estoy comiendo, yo estoy comprando es eso. Entonces como que me va a repercutir porque aparte es que lo mismo, lo que estábamos hablando también de por qué el hombre no tiene estas presiones, el hombre tiene otras presiones, yo digo, vos no, digo que no. Se lo puede mostrar a su cuerpo y el hombre no mostrarlo. Pero el hombre no tiene estas presiones que tiene encima la mujer y también por qué. Entonces yo no estoy en la industria, no me importa nada de eso, pero mi pareja, mi persona, el chico que me gusta, lo que fuese, él va a esperar de mí que yo me vea como la chica de él. Entonces al final como que sí, entiendo un tratamiento, pero al final como que es una cuestión, es un círculo. Y justo por eso creo que nosotros como realizadores audiovisuales también tenemos esa responsabilidad. O sea, de sí, por ejemplo, de generar personajes tridimensionales para las mujeres, ¿no? Algo tan básico, no es la puta, no es la mamá virginal, no, 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 o sea, es una mujer, ¿no? Con todas sus complicaciones, o sea, desde ahí tenemos mucha tarea que hacer. Pero tomar esa responsabilidad es neta tomar la responsabilidad de que entonces vas a financiar el proyecto porque nadie te va a querer financiar un proyecto en donde tú estás diciendo, yo voy a poner a una mujer que no es modelo, sino que es como que tiene mucha profundidad y así, o sea, y un productor te dice que, hey, no venden. O sea, entonces tienes la responsabilidad de ver cómo lo vas a financiar, conseguir un equipo de trabajo aparte que entienda tu concepto y que le importe tu concepto porque si no soy mujer, la neta, no me va a importar tanto. Es como que, güey, te quiero poner muy intensa. No, porque fuera de eso tienes que cambiar al público. Sí, claro, no lo vas a financiar. No, porque fuera de eso tienes que cambiar. Si no, claro, no hay consumo. Entonces, por más que tú te... Pero el público no va a consumir ni es así, no hay, entonces necesitas... Exactamente. Y mientras que no cambie. Sí, pero si nosotros como consumidores, o sea, o como personas que, o sea, vamos a ver una película y demás, o sea, quizá con nosotros, si nosotros dejamos de consumir ese tipo de entretenimiento que justo permea así como esos estereotipos, creo que sí se pueden hacer varios cambios. O sea, sí ha habido como ciertas huelgas así por marcas de ropa así con que las mujeres dicen ya no vamos a comprar, ya no vamos a comprar, ¿por qué? Porque las tallas están muy pequeñas. Claro. Y entonces la tienda cambia toda su publicidad y entonces ahora ya enfoca y así de, ay, sí, vivan las curvas, pero como dices, ciertas curvas, ¿no? O sea, aparecen las modelos de talla grande, pero en realidad... En el lugar adecuado. Sí, pero en el lugar adecuado, ¿no? O sea, pecho, nalgas, piernas, pero la cintura interno. Y si es el lugar adecuado. Y sin estrellas. Y sin estrellas. Entonces, sí, entonces finalmente si son cuerpos consumibles y si son cuerpos que te van a seguir generando inseguridad, ah, pues sí, está bien, sí, es una mercancía que va a estar ahí. Pero lo importante es que haya gente así como tú, no sé, como ustedes, o sea, que generen así cosas diferentes, que obviamente va a haber una comunidad que los vamos a respaldar y vamos a decir, sí, voy a apoyar eso. ¿Por qué? Porque habla de mí, o me identifico, o porque ya no es lo mismo que ya me da una hueva terrible ver siempre. Claro, sí, o sea, por ejemplo, a mí lo que me ha pasado un poco, o sea, no sé si conocen esta serie Girls, ¿no? Bueno, a mí en lo personal yo no soy muy fan, pero sí se le tiene que dar el crédito de que, a ver, es una persona que no tiene justo un cuerpo que es un estándar de la belleza y ella lo está mostrando en televisión. Y lo muestra en todos lados, se pone del nudo en todos lados. Claro, claro, claro. Y entonces justo también que ahí viene lo interesante, que ahí viene lo interesante también justo, o sea, en esta parte que nos toca a nosotros como productores audiovisuales, que es también, a ver, ¿qué mensaje quiero dar? ¿Realmente lo estoy dando? ¿Qué estoy diciendo con la imagen? Y pues justo nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, o sea, también sí, 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 se van a venir, espero, más contenidos con más cuerpo. Me dijo, mira, te voy a decir la verdad, tus dientes me jazan, me valen. ¡Ay no, güey! Pero me cae, si a mí me gusta venir a platicar contigo. Te lo juro, sí, es increíble, y es muy padre que te tengan esa confianza, digo, yo tuve, bueno, he tenido muchas gracias a muchos pacientes que llegan y se vuelven tus amigas, y confían tanto en ti, y te van y te buscan, y pues, no, ustedes te cobran, pero van a eso, o sea, van a platicar contigo, porque precisamente lo que hiciste, no hay esto. No, es que no hay terapeuta, hay una necesidad muy grande de todos de haber escuchado, y es un derecho básico que no tenemos. Y como mujeres no tenemos, sí. Ni como hombres. Ni hombres ni mujeres, tiene razón, también los hombres, también los hombres llegan y se sientan a proteger. No, yo creo que hasta menos, porque es un tabú que tengan un ser. Sí, que es diferente. O sea, creo que es diferente. O sea, usted puede llorar con tus amigas, de hombres no están llorando ahí. Jamás, jamás, no pueden llorar con tus amigas, de hombres no están llorando ahí, pero siempre tienen que tener pareja. Sí, para que sea su psicóloga. Exacto. Sí, pero es increíble, o sea, van y se sientan contigo. O sea, sobre todo cuando le das la apertura, si eres un doctor que nomás está así, si no sé qué, va y se va y se va y llorarlo. No, no te tienes conciencia. Porque casi la mitad de la enfermedad tiene que ver con el aymocos, ¿no? Claro, con lo emocional. Claro, eso es. O sea, a lo mejor le preguntas, ya estamos teniendo, ya con eso dices, ah, con razón, que es la persona. Con razón, bien. No, no, sí, exactamente, el momento en que preguntas, bueno, pero es que a lo mejor se relaciona con algo en su familia. Sí, claro. Y empiezas. Sí, lo que tú decías hace rato, la terapia de síntomas, eso es. Sí, sí, eso está impresionante. Impresionante. O sea, realmente empezar a hablar con tu órgano, con tu enfermedad, qué te estás queriendo decir, qué te quiere enseñar, para qué viene, que la agarres. Sí, eso está impresionante. Sí. 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 No, bueno, pero con hablar un poquito, ya vamos a concluir, entonces yo creo que vamos a hacer como una última ronda de preguntas si nuestro público tiene preguntas se dan bienvenidas y también quería que para que hablen un poquito del taller que vamos a presentar porque también va a ser aquí en un espacio y pues también como para que las personas que están aquí y que de alguna manera nos están viendo tengan acceso a la información del taller ¿qué pasó? ¿si está apagado? bueno, eso es bueno, bueno estamos aquí ya estáis en vivo pero si se está grabando se está grabando ya no tienes que ver no, la cámara otra vez bueno, entonces si quieren podemos hablar un poquito del taller que van a dar ustedes aquí con las fechas los días más o menos de qué se trata que las fechas ahorita van a ser gratuitas ya ok los talleres vale, pero bueno el cual quizás va a dar un poquito del taller sí si quieren empezar pues bueno así como en el taller nosotros lo que nos dedicamos es a justo de construir la manera en que hemos aprendido a apreciar el cuerpo entonces nosotros primero nos centramos así en analizar como esta pedagogía de cómo hemos aprendido a ver los cuerpos y ya después crear una nueva pedagogía que la base de esto es el justo hablar entre mujeres o sea como quitarnos esa vergüenza y de sacar las cosas para que encuentres como una aliada en las otras mujeres en vez de una enemiga que me va a juzgar primero encuentras una aliada entonces principalmente o sea lo que tratamos es si se tienen así como algún aún problema alimenticio o si se tiene como cierta inseguridad ya no sea en el ámbito corporal sino en relaciones o que no puedo concluir así un proyecto bla bla entonces lo que hacemos es pues generar esta seguridad y primero como un círculo de mujeres para que ahí justo se tenga esta confianza y esta apertura y entonces a partir de ahí vamos haciendo como un análisis de lenguaje cuáles son las bracerías que les decimos a otras mujeres cuáles son las bracerías que nos decimos a nosotras después hacemos un recorrido histórico sobre el arte la escultura cómo influencian los cuerpos y este vemos los estereotipos cuáles son este los efectos que tienen pues cognitivamente quizá nos hacen un poco flojos y eso nos hace tontos entonces o sea como justo sacar como los potenciales que tenemos así como mujeres si no sé si quieres ver así como nosotros tenemos bueno tratamos así como o sea también otro de los temas que tratamos de infancia y pubertad infancia y pubertad adolescencia porque también de ahí viene mucho de nuestros problemas mucho de lo que o sea el concepto de ser mujer nos lo ponen desde chiquitas y todo lo que tenemos que hacer y todo lo que tenemos que como las expectativas que hay de mujeres entonces tratamos como muchos de esos temas o sea desde infancia desde adolescencia menstruación sexualidad o sea y también hacemos muchas actividades como actividades vivenciales y con intervenciones terapéuticas justo también para hacerte como hacer más consciente a la persona y que se dé cuenta de si hay algo que le molesta si hay algo que tal vez no está tan a gusto o sea más bien también para que vean o sea que sea algo de reflexión o sea nuestro taller se llama Mi cuerpo y mi revolución y lo vamos a presentar aquí entonces estamos viendo todavía fechas pero ya sí sí lo vamos a dar aquí de aquí de forma gratuita ya que Victoria nos ayudó nos dio el lugar sí gracias muy bien y eso es más o menos el nombre está increíble sí está súper promulgó ¿no? y el programa está increíble y armado un taller muy bien aquí nos verán teniendo ya fechas sí ya nos invitamos a todos perfecto bueno si alguien tiene alguna pregunta si entre ustedes quizás tienen alguna pregunta que quedó de alguna de las personas que están aquí o alguien quedó también con algo que quisiera decir o algún tema que quieran tocar yo quiero decir algo sí no me gustaría que se quedaran con la mala impresión de que los fármacos para bajar de peso son malos porque en realidad si le llegan a ayudar al paciente que lo necesita y son medicamentos que se dan como todos los medicamentos con sus indicaciones y sus contraindicaciones por supuesto que nosotros somos los responsables de decir bueno este paciente si definitivamente se lo damos por cierto tiempo en tantas dosis etcétera pero también nos damos cuenta de la paciente que llega con su peso normal o incluso casi llegando a la desnutrición y nos dice que deme algo o sea porque tengo muchísima hambre y quiero comer por eso a que vienes conmigo a que te den medicamento o a que te enseñe a comer no, no, no las dos cosas pero no me va a dar nada no mira vamos a trabajar y se va a enojar entonces debemos de tener esa responsabilidad como médicos de encontrar a la persona que si lo necesita y les aseguro que a las personas que lo usan o el tiempo indicado y les funciona y luego pueden llevar a partir de eso ya su vida bien con un peso normal etcétera y no se clavan en eso les va muy bien y es una buena indicación digo se usan y si se usan no son malos bajo las indicaciones adecuadas y el tiempo necesario y que no no veas al paciente que se obsesione porque si también te llega el paciente obsesivo va contigo los tres meses que se lo das o los seis meses y luego deja de ir luego después regresa y otra vez y a lo mejor la hacienda de médico entonces no, no son malos si ayudan bastante a las personas y les ayudan a lograr sus metas pero claro siempre en conjunto con esto o sea trabajar con su con su buena educación ¿no? y a lo mejor también muchas de las enfermedades ahora si hablando en general pues puede ser por la falta de educación de salud que tenemos no nos interesa nuestra salud en realidad no estoy bien me siento bien entonces estoy bien ¿no? entonces no se acercan con alguien a que a que les ayude entonces también eso tiene mucho que ver también sería otro tema que no tenemos la educación de salud necesaria entonces pues nada más eso quería decirles que que si eres un paciente que tiene esas características te acerques te acerques con este tipo de grupos con una amiga con un criólogo con quien sea pero que lo hagas que hables que lo digas es importante yo tengo una pregunta por ejemplo ustedes como especialistas en el tema o sea que que recomendaciones les podrían hacer a las mujeres que a lo mejor están sospechando que tienen o sea que a lo mejor todavía no lo aceptan que no lo llegan a racionalizar pero que a lo mejor sospechan que tienen algún desorden alimenticio o una manera no tan saludable de relacionarse con la comida o sea que que recomendaciones les podrían hacer y sí eso eso es mi pregunta creo que lo primero sería este salir al mundo o sea justo decir creo que tengo un problema creo que eso es uno de los de lo más difícil o sea realmente es como tengo un problema o creo tener un problema porque así ya alguien más te puede ayudar porque al final generalmente tú no tienes la respuesta o como creen por ejemplo eso como creen que a lo mejor alguien se puede dar cuenta de que oye sabes que a lo mejor tengo un problema ¿no? digo obviamente todas las experiencias son diferentes pero cuando empieza a afectar como diferentes áreas no sé las relaciones con tus amigos con tu familia o en la escuela la socialización o ya cuestiones así como de salud no sé como una anorexia quizá no sé gastritis o en bulimio igual o sea como ciertas cosas entonces yo creo que sí 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 se da cuenta ¿no? más bien la diferencia es de cuando se quiere cambiar esto y cuando prefieres estar estar ahí ¿no? o a los demás que estén a su alrededor que le preguntan así como es o sea sin rodeos es ¿te gusta vomitar? no comes ¿verdad? o sea sí o sea es como es claro exacto es lo que decías escondemos no no le voy a preguntar a mi amiga ¿no? también tenemos una lectura de que podemos nosotros solos con todo también instaurar güey no eres tú solo o sea sí se vale pedir ayuda sí se vale somos una sociedad muy individualista por ejemplo algo que funciona por algo ayuda mucho también la terapia grupal en este tipo de trastornos y de enfermedades o sea porque así se dan o sea las chavitas se dan cuenta que no están solas claro es como hay alguien más que tiene ese problema y o sea y hay alguien más que puede con quien pueda hablar o sea es también como justamente compartir las experiencias o sea porque en eso como te aíslas y todo aquí estoy sola y nadie me entiende y lo tengo que hacer yo sola por eso también ayuda en este tipo de casos terapia individual obviamente ayuda mucho pero la terapia grupal también porque ves las demás experiencias te das cuenta de que es un problema de mucha gente y en el caso de que tengas a una persona que sabes que tiene un problema o sea porque lo reconoces porque convives con esa persona porque que puede que tenga un problema serio como sería el acercamiento a esa persona cuando esa persona no está consciente ni quiere cambiar ni quiere aceptar que tiene un problema ni quiere pedir ayuda porque cree y está en el lugar correcto para ello creo que ahí sí lo primero sería enfrentarlo o sea ahí sí tú conoces más a la persona enfrentarlo decirle las cosas y quieras o no decir es más de esa persona o sea tú puedes hacer hasta cierto punto decírselo que ya las personas se están dando cuenta porque no solo tú seguramente o sea y que necesita ayuda y que sería bueno pedirlo y si está no, perdón es que me emociono y lloró o sea si está dando o sea si está en un punto de peligro de morirse o de atentar contra su vida ahí sí no es pregunta la agarra ¿qué es eso?